¡Miren nada más! ¡Qué bonito se ven! ¡Les va perfectamente! ¿Cómo se sienten? Pues muy emocionada con esta coreografía que montamos, es un merengue. Entonces ya como que dijeron que querían vernos como más en acción, como lo que estábamos haciendo, más movidos en la temporada pasada, entonces justamente es lo que presentamos hoy. Muy bien, ¿y tú, mi rey? Feliz, feliz de poder presentar un merengue, creo que es el primer ritmo latino que montamos desde la temporada pasada y ansioso, créeme que está muy, 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 muy bien esta coreografía emocionante. Y además obviamente estás trabajando mucho en la novela. Pues sí, ahí vamos compartiendo y compaginando los horarios como podemos, de repente ensayamos a las 7 de la mañana o a las 9 de la noche o cuando Dios nos dé a entender, negrito, pero ensayamos. Pero fíjate, de eso se trata porque ahí está siempre el resultado, teatro y novela, muy bien. Compañeros, vamos a los ensayos. Esta semana el reto es merengue, 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 merengue. Nos la pasamos increíble, nos divertimos mucho y sobre todo en las cargadas, a pesar de que son complicadas, nos da mucha risa. ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿A dónde vamos, mamacita? ¿A dónde vamos, mamacita? Por una mala maroma, una mala, un mal giro. ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Pues Violeta puso en peligro otra vez su cuello, estuvo así, otra vez de lastimarse. ¿Cómo debías de girar la mente aquí? Es que caíste primero con el cuello. ¡Ay, no! Eso fue horrible. ¿Por qué? ¿Fue cuello? Me dolió mucho. De las tres cargadas que tiene este número, hay una que está al principio y es la que nos está costando un poco más de trabajo. Mucho trabajo, mucho sudor, pero estamos logrando... ¡Ey! ¡Ya gané a esto! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Casi me vas? ¿Casi me fui? No, 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 no. Me pisé sola. Ya decidimos, ¿qué vamos a hacer si ganamos este bicampeón? Si salimos campeones del campeón de campeones, nos vamos al ángel de la independencia. ¡Aguá! Y nosotros con ustedes, Violeta Luis Fernando, estrellas a bailar. ¡Aguá, perreo! ¡Viva, viva, 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 viva. ¡Viva, viva, 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 v Quiero me cierra los ojos. Te voy a mojar. Los dos sudes. Huele te aÉtas o'quemás. Guililá, 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 guilá, guilá, guilá. Quím bolo. Guilí, 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 guilí. Vámonos al perreo. Perreo, perreo. 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 ¡Pero! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Luis! Este Violeta, Luis Fernando. ¿Todo bien? Estamos bien. Ay, hasta me cansé nomás de verlos, muchachos. Mi Andrea Regaret. No, 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 no. Ay, los amo a los dos. Es que sí, yo los extrañaba mucho, chicos. Sí, los extrañaba mucho. Creo que como... Sí, sí, los extrañaba mucho. ¡Exacto! Creo que andaban muy medidos. ¡Qué bonito! Muchas felicidades, por supuesto. A Memo, a su equipo, que sabemos que es un equipazo, chicos. Este... Es que sí, subieron el nivel de dificultad. Y sí, también me dio en algún momentito, se me trabaron un poco. Pero la verdad es que, ya que pienso en el número completo, fue espectacular. O sea, medio me angustié. Aguas, de pronto, que no pongas carita de angustia nunca. Y entonces medio, ¿eh? Y entonces a la hora de que pasaste por abajo de las piernitas, poquito como... Pero no, regresaron, se recuperaron. Y fue ese final espectacular. ¡Ya regresaron, mis niños! ¡Latin! Yo hablaba hace ratito de eso, precisamente, la palabra responsabilidad. A pesar de que cada quien tiene sus trabajos, teatro, novela... Hicieron un excelente trabajo, amigos. De verdad, sientanse orgullosos. Han regresado, como lo dijo mi querida Andy. Empezaron con bastante energía y con una muy buena cargada al principio, que dije, se van a tronar al final. Pero no la mantuvieron. Y de hecho, también hace rato dije que... El chiste es que ustedes hagan... que se vean fáciles las cosas. Pero hubo momentos que yo las sufrí, ¿eh? Porque dije, no les va a salir y no les va a salir. Y también de eso se trata, de que la gente vea que no es fácil bailar. Es un arte que es muy difícil, pero cuando ustedes lo entienden, lo hacen de maravilla. Aparte, me gustaron las transiciones, las evoluciones, los trucos y con un grado muy alto de dificultad. Muchas felicidades a los dos. Maestra Emma. Híjole. Pues yo siento que es una magnífica pareja. En todo tienen 10, son puntuales, son profesionales, son todo. O sea, padrísimo, ¿sí? Pero bueno, hoy estamos muy condescendientes. Eh... Siento que todo el principio, Violeta, te pones súper tensa. Estabas tensa toda la entrada, ¿sí? Y el rictus era completamente para abajo. Después te alivianaste, ¿sí o no? A ver, para que veas. Este, muy tiesecito al principio, muy... Entraron horrible. Después se compusieron, ¿sí? Se compusieron. Y yo pienso que son una buena pareja. El único pero... Y aparte me da mucho gusto que ven con un vestidito de fleco, con X cosa, y se ve otra cosa. Se ve que están trabajando y bailando. No necesitan de toda una producción de Hollywood para poder presentarse aquí. Necesitan eso. Bailar, ¿sí? Pero... Creo que también, igual que las demás parejas, creo que pueden dar... Todos lo hacen bien. Son puntuales, son niños buenos, hacen todo, tal, tal, tal. Sí. Pero bailen, apasionense más. Apasionense más, crezcan más. Que no parezcan como... De pronto robotitos que les dieron cuerda y hacen todo perfecto, tal, 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 tal. Pero... No pasó nada. Quiero que pase más, ¿ok? Gracias. Eh, Ari... Ustedes llenan la palabra... Artistas profesionales. Es todo lo que dijo el maestro. Vamos con calificación. ¡Lega! ¿Es acaso un... Un... ¡Diez! 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 El primer diez de esta pareja. ¡Latín! Solo falta nada más que lo disfruten un poquito más. Relájense. Yo sé que es difícil por el compromiso de no equivocarse, pero también es un diez. ¡Diez! ¡Segundo diez! ¡Maestra Emma! El primer diez de Latin, ¿eh? ¿Acaso usted? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡No sabe a diez! ¡No sabe a diez veinte ocho puntos! ¡Vámonos a backstage! ¡Órale, dos! ¿Qué es ese? ¡No sabe a diez veinte ocho puntos!